Esto es una intervención que estamos haciendo del obelisco, es una acción autogestiva que estamos haciendo con gente voluntaria. Lo que queremos hacer es que llegue el mensaje por los secuestrados por Hamas en Israel. Sabemos que hay más de 240 secuestrados, pero lo tremendo de saber que hay más de 40 bebés, niños y adolescentes y nos parece muy importante que el mensaje llegue, que todo el mundo tome conciencia de esto que está pasando. En todo el mundo se están haciendo distintos tipos de acciones, porque de vuelta, la idea es que se entienda la locura y la barbarie después de la masacre que hizo Hamas en Israel, tomar conciencia y dimensión de eso, y poder también manifestar de manera clara y contundente que liberen a los secuestrados. Ositos de peluche, con lo tierno que esto explica, pero con los ojos vendados, tremenda la imagen, tremendo el mensaje. Sí, es una imagen simbólica definitivamente, en representación de los verdaderos secuestrados están las fotos, en este caso de los chicos que están. Y bueno, al intervenirlos un poquitito con el tema de ojos vendados y bocas tapadas, nos lleva un poquito más a lo que queremos transmitir. El Obelisco porque es un lugar emblemático definitivamente de la ciudad de Buenos Aires, y tal como dijiste antes, este tipo de acciones se están haciendo en todo el mundo, y me parece que acá en Buenos Aires se hagan el lugar más emblemático, llama muchísimo, aparte es un lugar de muchísima visibilidad, de tránsito, gente, autos, turistas, lo que fuere, digamos. Y bueno, es el mejor lugar para manifestar. Gracias.